Acabo de perder mis preguntas y respuestas, así que los que tengan alguna pregunta los veo al final de este ladito, ¿va? De hecho, gracias. Gracias. Muy bien. Ah. Para video, para audio, está la entrada HDMI, pero lo estoy conectando por esta, no sé si lo voy a dar. ¿Sí tenemos audio? Este, es que no estamos. Como lo está mandando el audio al HDMI. Ah, ok, pero sí tenemos. Este, sí, pero no sé si te voy a dar algún error con las entradas o que te quieras mostrar. ¿Está puesto el audio? ¿Está puesto el audio? ¿El audio sí está puesto? Audio, audio, allá va. Gracias. Hoy tenemos una generación imprescindible para esta nueva mentalidad. ¿Escuchan algo dentro de todo el desmadre que hay aquí adentro? Saben reconocer las oportunidades mejor que nadie. Con esta pasión y trabajo, economía creativa, nuevas profesiones, el boom de una actitud emprendedora y la nueva fuerza colectiva que nos brinda un escenario inédito. Siendo lo más impresionante, la velocidad con la que se conectan en el mundo y llevan a cabo la creación de sus ideas en una realidad. Nos entusiasmamos por trabajar con otras generaciones. Es una cuestión de intercambiar conocimientos. Sin importar edad, lo que importa es conocer sus historias, qué necesitan y cómo pueden ayudarse mutuamente. Esto es hacer de todo. iTunes de Yteba Azteca Jalisco traen para ti iNet. En donde encontrarás sus historias de cambio, de éxito y fracaso. Donde podrás ser parte de esta nueva tendencia. Conocer cómo los sueños y las ideas se encuentran proyectos, soluciones, productos, pero sobre todo en un estilo de vida. Atrévete, sigue tu pasión y hagamos networking. Sí, 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 sí. Ok, bueno, les platico rápido. Esto va en el slide de quiénes somos. ¿Alguien conoce Carajulta, el estudio, sus juegos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, algunos. Ok, esto va en el slide de quiénes somos. Nos visitaron de TV Azteca para hacer esta especie de documental indie game dev story shit. Y se los comparto ahorita nada más para que vean un poquito de dónde venimos. Y ahorita van a ver hacia dónde vamos y los tips. Divertido. ¿Quién es Jorge Suárez? Jorge Suárez es un cuate que le encantaría hacer pasión viva. Le encantaría hacer pasión. El videojuego del momento en México es uno que le permite a los usuarios desquitarse con el precandidato presidencial republicano, Donald Trump. Según quienes crearon Trumpéalo en Guadalajara, el videojuego permite responder de manera virtual al discurso anti-inmigrante del precandidato republicano. Vengo para invitarlos a que no crucen Estados Unidos. Así que el videojuego se vería más o menos así. Yo agarré el teléfono y le dije quita esa cosa, quítala ya. Me apasiona lo que hago. Me enamoré de haber encontrado el por qué vine a este pueblo. Porque es tan apasionado que me puede hablar horas de, no, es que mira la historia y la persona y el que lo hizo. Y es jadrísimo porque pues son bonitos, o sea, sí. Pero bueno, pero es que ve y atrás el fondo y lo puedes comparar y la gente se identifica. Y bueno, es una base. Me tocó trabajar para todas las consolas, Xbox, Playstation, los artes para diversas producciones famosas. Need for Speed, Undercover. Trabajamos para Vin Diesel que tiene un estudio que se llama Starbiz. Hizo un juego que se llama The Wheelman. Como emprendedor, pues yo digo, es como un gurú que todos conocemos. Él mismo habla de sus logros y fracasos. ¿Cómo está el team? Bien, bien loco, bien. Bienvenido a algunos desanimados. Porque este mes va a ser un mes difícil, la verdad. De seis clientes a cobrar, seis clientes que no nos pagan, pues, pues, un madrazo para el ego. Señores, por favor, no se enojeten, se fue en los startups, páguenos, la cobranza es un verdadero dolor. Así que, ustedes se tienen ganas, no se enojeten. Muchos empresarios encuentran el placer en dar empleo, en dar bienestar, en ayudar familias. Yo creo que lo que está pasando ahorita es que tenemos la gran posibilidad de cambiar al mundo, ¿no? Pues, he pasado por varias, me he tronado como seis, siete. Dicen que solo una de cada diez empresas sobrevive, así que máximo, de jodido, tengo que ser diez, ¿no? Queremos trascender, amamos ese show. Queremos dejar algo a través del arte expresado en forma de un vehículo tecnológico y un producto tecnológico. Bueno, cool, casi no se oyó nada, pero, bueno, ni modo. Ok, Jorge Suárez, me llamo Jorge Suárez, la conferencia del día de hoy se llama Tu mejor juego siempre será el siguiente. Y, como siempre, yo de lo que trato de hablar es acerca de tips y trucos, acerca del negocio de los videojuegos. Porque veo que hay gente que está trabajando en otras cosas, no haciendo videojuegos, pero hablando del negocio de videojuegos, pero no viven de los videojuegos. Y yo estoy seguro que aquí más de uno quiere vivir de hacer videojuegos. Levante la mano, ¿quién quiere vivir de hacer videojuegos? Y eso es lo que… Ah, una caquita, qué chido está eso, madre. Y lo que yo encuentro es que hay muchísima gente, como su servidor, que quiere vivir de hacer juegos, ¿no? Que quiere vivir de hacer lo que ama, pero pues para vivir uno tiene que tragar. Y tienes esa mala costumbre de tragar tres veces al día. Entonces, lo que cada vez veo es que hay más gente que se clava en hacer los videojuegos, pero no se clava en cómo hacer el negocio de los mismos, ¿no? Y bueno, esto es… ¿Alguien ha venido a una conferencia mía antes o ha estado en algún lugar antes? Ok, entonces ayúdenme. Va rápido. Siempre he dicho que nosotros los que hacemos videojuegos somos como los espartanos. Somos 300 güeyes contra 10 mil persas. Así somos. Son güeyes que tienen en lugar de cuadritos roles de canela, de estar sentados enfrente del monitor y del teclado. Se la pasan programando, dibujando, etcétera, etcétera. Pero somos bien… Somos muy guerreros, pues. Y la neta es que vamos contra los japoneses, contra los gringos, contra los europeos, que nada más Finlandia nos rompe la madre. Ellos solos. Y son más chicos que Guadalajara, acá. ¿No? Entonces ahí es donde uno dice, puta, pues qué les voy a decir, ¿no? O sea, si los hechos están demostrando que no estamos logrando sobrevivir de esta madre, ¿cómo le vamos a hacer? Y el objetivo, en nuestro caso, con todos los guerreros que era oculta, es sobrevivir de hacer videojuegos. O algo correlacionado con ellos. Porque si no, nunca nos vamos a hacer buenos, ¿no? Si no, vamos a terminar dando clases. Ya saben lo que dicen de eso, ¿no? Este, those who can do, those who can't teach, ¿no? Entonces, pues terminaremos enseñando. Pero, este… Pero me frustra mucho el que no lo hayamos podido hacer. Entonces, estamos partiéndonos la madre para así lograrlo, ¿no? Con el negocio. Y bueno, esto de los guerreros espartanos, básicamente, quiere decir que cada vez que estén de acuerdo con algo, ustedes van a hacer el gritillo ese de 300. Quien se sienta cómodo, quien no, pues va a sonar como perro maestrado, ¿no? Entonces, ¿sí se acuerdan de esa escena en la que bajan los griegos y llega a León y así les dice, tú, ¿no? ¿Cuál es tu profesión? No, pues yo soy modelador. Ah, muy bien, cabrón. Tú, ¿cuál es tu profesión? No, pues yo le muevo al Java, soy programador. Ah, muy bien, cabrón. ¿No? Tú, no, pues todo el mundo le mueve al Unity y ya. Ah, ya vale madre, pues ok. Ah, ¿no? Y voltea y les dice, pues espartanos, ¿cuál es nuestra profesión? ¿No? ¿Y qué contestan? Ahú, 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 ahú. Ahí está. Entonces, nada más, si están de acuerdo con algo, en lugar de que volteo y los vea así las cientos de cabecitas haciéndole así, mejor griten, güey. Se van a sentir mejor sacando su coraje y se van a ver ridículos junto conmigo. Si no gritan, yo voy a acelerar la conferencia y la voy a terminar lo más rápido posible, porque no es justo que yo dé energía y ustedes no me den ni madre. ¿Estamos de acuerdo o no? Un segundo intento. ¿Estamos de acuerdo o no? Aquí si hay guerreros, entonces voy a dar la conferencia. Les encargo que lo mantengan porque de por sí competir contra Xbox está cabrón, ¿no? Entonces, va. Voy a hablar de varios tips y trucos que nos han servido para subsistir. La comunidad empezó en el 2004. Comunidad.carajulta.com Estos son los trucos que les puedo dar al día de hoy. Seguirán cambiando y esperemos que el siguiente año vuelva a dar otra y sigamos subsistiendo, ¿no? Y creciendo. Los trucos de los que voy a hablar hoy es, uno, tener un porqué muy fuerte. Ese es el principal truco de esta madre. Para sobrevivir tienen que tener un porqué. Quieren hacer videojuegos hoy. Puedes ganar más trabajando para Oracle, haciéndote güey en un cubículo con un pedacito así del proceso toda la vida. ¿Por qué quieres hacer juegos? Estás tarado. ¿Te gusta tragar maruchans? Entonces, tienen que poder contestar eso con todos los de todo. Las trompitas de falopio bien puestas, ¿no? Estar al pendiente del mercado de la tecnología. A nosotros nos ha ayudado porque cuando se nos acabó la lana en un modelo de negocio, nos movimos a otro. No nos cambiamos de engine. Nos movimos a otro negocio dentro de la rama de los videojuegos. Y nos seguiremos moviendo porque si queremos subsistir, pues hay que moverse, como si no te carga el payaso. Te rindes, dices, ya no pude y se acabó. Que no tiene nada de malo, pero en este caso, pues, cual industria, ¿no? Empieza en chiquito y termina en grandote. Esto aplica para el pene y para los negocios también. La realidad es que yo conozco mucha gente que quiere empezar haciendo juegos triple A. ¿Cuál es tu primer juego? Pues un God of War mexicano. Ay, no mames, ¿no? Por amor de Dios, ¿no? No tienes idea que... No has hecho un Pong y quieres hacer un God of War, ¿no? Y así habemos varios estudios mexicanos que hemos tronado tratando de hacer eso, pero siguen intentando, siguen intentando y unos nunca van a volver. La otra es conseguir dinero o tiempo. Les voy a hablar acerca un poquito del dinero y el tiempo. Que son los dos recursos, en realidad hay tres, que se pueden invertir en esta industria. Y se supone que el dinero compra tiempo, ¿no? Ahorita platicamos acerca de ello. La otra es el riesgo de dejarle a tu pasión lo que te queda de tiempo. Van y se parten la madre para HP. Ganan buena lana. Se están quejando todo el día. Bueno, no, de HP no. De Oracle, Oracle. Son los que se quejan. Los HP aman su marca, eso está bonito. Los de Oracle, se quejan todo el día, pero lo admiran un chorro a este cuate que es súper agresivo, ¿no? Se quejan todo el día y cuando llegan a su casa se ponen a hacer su videojuego. Ya con lo que les queda de energía, lo que les queda de dinero y lo que les queda de tiempo. Ahorita les voy a hablar acerca del riesgo de eso si quieren dedicarse a esto y verlo en el long run, ¿no? En el camino largo. La otra es, no sean irresponsables, guíen su pasión con el indicador de las ventas. Si no están logrando vender, ni las maruchas les va a alcanzar, ¿no? Entonces, pues hay que ser responsable también. Y es un problema ser responsable cuando uno es apasionado. Es un problema. Un problemón, cabrón. Por ti, tú quisieras ser pro-gamer, pero no quieres entrenar las ocho horas, pero quieres ser pro-gamer y te vale madre y juegas dos y no ganas dinero. Porque según tú, esas dos horas estás entrenando para ser pro-gamer, te va a cargar el payaso, ¿no? Entonces, igual con el desarrollo de videojuegos, igual con todo. Y la otra es, controlen su flujo del dinero. Pero, pues esta es una empresa, pues sí, es una empresa. Hacer videojuegos es una empresa. Hacer teatro es una empresa. Hacer poesía puede ser una empresa. Dejen de hacerse güeyes. Quieren hacer un videojuego, quieren hacer una empresa. Y ahora hasta está de moda. Vamos, pártanse la madre. Al cabo, nueve van a valer madre. Vénganse, ¿no? Nueve de diez valen madre los primeros cinco años. De esos que sobreviven, otra vez nueve de diez, se mueren antes de los diez. O sea que la probabilidad de que nos vaya bien es nula. Y de todos modos lo queremos hacer. Ah, pues entonces hay que tener otras cosas. Innovar no augura el éxito. Ahorita les voy a hablar acerca de unas cosas. Innovar es caro, pues. Ahorita les voy a hablar acerca de ciertas innovaciones que hemos tratado de meter. Y cómo nos han dado en la madre. Y otras que nos han salido bien. Cambiar la perspectiva y analizar la historia de otros. A nosotros nos ha ayudado muchísimo para copiarles, emularles. Ahorita vamos a platicar de ello. Y por último, pues la importancia de crecer su red. O sea, aquí están en uno de los eventos más grandes de México con respecto a tecnología. Lo peor que pueden hacer si quieren entrar a este negocio. Es ir y retacarse a jugar. Es ir y, no sé, o sea, perderse. Si quieren entrar a este negocio, conozcan al Sam que les va a hacer así la cara de pedo todo el día. Pero les va a dar una súper lección y es un tipazo. Conozcan al Héctor que está organizando todas las comunidades de desarrolladores de videojuegos. Conozcan a toda la banda que ya lleva años partiéndose la madre sobreviendo con Maruchans o sin ellas. Para poder hacer esto una realidad, ¿no? Entonces, péguenseles. Ahí está el marco. Y bueno, hablemos primero del por qué. ¿Por qué quieres hacer juegos? Porque me gusta. No, güey, no es suficiente. ¿No? Te gustan las mujeres desnudas también y por eso, ¿no? ¿Por qué? Tiene que ser un algo más profundo, ¿no? Algo que estés dispuesto a partirte la madre por ello y decir, bueno, si me está cargando la chingada, no importa. Vendo esto y sigo haciéndolo. Estoy dispuesto a echarme mis ahorros por ello. Estoy dispuesto. Y aguas, porque los que tienen hijos, pues también pueden dejar en descubierta a su gente. Hay que ser responsable, etcétera, etcétera. Pero si su por qué no es lo suficientemente fuerte, no se meta a este negocio. Como el emprendedor. Si se quieren meter como el empleado de algún estudio, también está chido. Pero aún así, es una madriza y aquí está Jacobo para comprobarlo y para compartirlo. Aquí está toda la gente que ha trabajado en estudios grandes y chiquitos, que ha tronado estudios, que ha aprendido, que ha perdido lana, casas, etcétera, etcétera. Conózcanlos, porque esos son los güeyes que tienen el por qué. Todo el mundo los critica, pero nadie quiere dar empleo. Ustedes quieren tomar, no quieren dar. ¡Qué egoístas! Tengan los pantalones de entender que los que están dando, están arriesgando más que ustedes. Y si ganan, también van a ganar más que ustedes eventualmente, ¿no? Entonces, vean cómo está ese por qué. Nuestro por qué es, nosotros queremos trascender. Cuando me carga el payaso y esté viejito y me muera, un pinche juego. Algo, que alguien se acuerde de mi nombre, un poema, güey, el manifiesto del estudio. Que haya vivido algo padre, ¿no? No sé. Sí queremos dejar un videojuego en específico que por lo menos nos haya una semillita de industria. En donde no había ni madres hace, en el 2004 para nosotros, otros vienen de más atrás. El primer desarrollador de videojuegos de México. Así se nombra el SAM. Oh, bueno. Entonces, ¿por qué es importantísimo también? Porque la probabilidad en el mercado de que ustedes sean los exitosos que hacen los millones de dólares diarios, es muy baja. Estos cuates, los canales de administración, digo, de distribución de juegos ahorita, no están distribuyendo equitativamente. La verdad es que hay blockbusters que se llevan el 80% de todo, al menos en móviles, también en todos los demás. ¿No? En PC, creo que Steam ha hecho una mejor labor que los demás en materia de distribución de recursos. Pero, de todos modos, los chingones se siguen llevando todo. Entonces, ¿qué esperanza tenemos si venimos desde abajo de llegar a ese club tan selecto de allá arriba? Esténse pendientes del mercado, porque ese de alguna u otra forma está también lidiando. Luis. De alguna u otra forma también les está diciendo qué le gusta a la gente. Cuáles son los que se están trepando en rankings, ya sea por dinero y empuje o porque el gameplay fue muy bueno. Bueno, esténse consumiendo juegos todo el tiempo y analizando hasta que le entiendan y vean, desmenucen el gameplay. No nada más jueguen por jugar y vayan entendiendo más o menos cómo se mueve esa cosa. Y esténse también al pendiente del mercado en términos de tecnologías de procesos. Yo cada día, no hay un CMMI nivel 4 de videojuegos. No hay un ISO 14.000, 9.000, 7.000, 8.000 de videojuegos. Cada quien hace su chalupator, su versión de Scrum. Yo le quiero aprender a la de Jacobo, le quiero aprender a la de... A la de quién le quiero aprender, ¿no? Y hago una que me funcione porque hasta con las culturas corporativas cambia, ¿no? Entonces, esténse al pendiente de también esos procesos cómo van. Y empiecen humildes. Este es el estudio que tuvimos en Morelia. Vean la cara de mocos que tienen mis compadres allá. No se habían graduado y ya teníamos un estudio en Morelia. Con cinco pelados se hicieron 34 juegos. Chiquitos. Todos hicieron dinero porque eran chiquitos. Aquí la idea era aprender a hacer el negocio en los videojuegos. No hacer el mejor videojuego. Eso se los van a decir todo el mundo. Hacer el negocio por los que están sobreviviendo, ¿no? Y tragando de esto. Entonces, esos son menos todavía. Y empiecen con lo que tengan. Agarren, pinten en un pizarrón con plumón. ¿Qué es eso? Estudio. Péguenle un pinche póster de Mario Bros. Y ya tienen un estudio, ¿no? Así son los estudios índices el día de hoy. Y si empiezan chiquitos, les auguro terminar grandotes. Les voy a decir por qué. Porque mucha gente me critica acerca de esto. Ya saben que yo siempre hablo acerca de las caquitas, ¿no? De caroculta. O los juegos mínimos viables. Si no empiezan chiquitos, se van a gastar un chingo de lana en la colegiatura. Sin haberle medido el agua a los camotes. O sea, si lo que aprendieron en realidad les va a dejar dinero o no. Entonces, hagan un juego chiquito. Hagan un juego de una semana. Dos semanas. Ay, no mames, Jorge. ¿Cómo voy a hacer un juego de una semana? ¿Te imaginas la caca que va a hacer? Sí, va a estar horrible, cabrón. Pero si aprendes a hacer dinero con esa caca, vas a poder hacer más cacas. Luego haces un bonche de caca, luego le pones chuchitos y luego vas y la vendes. Y con esa lana haces el siguiente equipo y contratas a los güeyes que cuestan más caros. Y luego les das chamba y hasta agradecidos se muestran. De vez en cuando. Pero si no aprendemos a hacer ese dinero, los que se arriesgan con inversionistas y aceleran. Los que, si no empezamos a entender que este es un negocio. Vamos a seguir siendo un país de jovistas, vale madre. Y no hay industria de jovistas. Las industrias generan bienestar. Las industrias generan dinero. Las industrias dan empleo. ¿Cuánto empleo doy hoy? ¿Quién da un empleo aquí? Levante la mano. Ahí está. Esos que dan un empleo, acérquense al VIP. La realidad es que somos muy poquitos. Y arriesgamos un chorro. Entonces vuelvo a lo mismo. Empiecen chiquitos. No importa. El primer empleo puede ser tu socio. Va a haber maruchans, cabrón. ¿No? Y el 30% de la utilidad cuando haya. Y eso es mucho mejor a que no hagan nada. Que esos son el 80% de los demás. ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene sentido esto? Bien, bien. Sigo vivo entonces. Gracias. Ok. ¿Han visto esta sección en el App Store? Juegos hechos en Latinoamérica. Los invito a que hagan una cosa. Para que entiendan los puntitos pasados. Los invito a que descarguen los juegos hechos en Latinoamérica. La neta ya hay unos buenísimos. En especial estos. Son muy buenos. Son de colegas y amigos nuestros. Son buenísimos. Son los hechos en México. Hay 8 hechos en DF. 6 hechos en... Allá está Ovidio. Un aplauso para Ovidio. Hay mucho taco. Que ha hecho todos los tacos posibles. Que ahora ya estamos colaborando con él. Gracias Ovidio por estar aquí. Al final. Estar en el App Store. Pues sí es una cuestión de tener mucha calidad. Y muy buen conecte. La verdad. Ambas. Porque sí son muy especiales. Nosotros no tenemos ni un juego en el App Store. O sea. Tenemos varios juegos en el App Store. 143. Ninguno está elegido para ser así como. Ah, este es de México. Y me parece muy bien. Ahí vamos. La cuestión que yo les quería preguntar con esto es. Les invito a que bajen todos estos juegos. Y luego investiguen acerca de esos estudios. Y me digan a qué se dedican. Y si todavía existen. Y si están produciendo algo hoy. Y los reto. No tan solo a que salgan ahí. Sino a que subsistan. Haciendo juegos. ¿No? Va a haber agencias de publicidad. Va a haber güeyes que ya no existen. Y trabajan para Apple. Investíguenle. A ver qué estudio subsiste de los mexicanos. Y ahí es donde yo digo. Nuestra estrategia es como de corto plazo. Cuando queremos hacer un gran juego que no hace lana. Aún en el App Store. Aún apoyado por Apple. ¿Están de acuerdo? Yo creo que es muy riesgoso. Entonces, échenle ojo. Mucho que aprender de ellos. Y es gente finísima, la verdad. Que ha dado todo por hacerlo. Yo lo que les diría es que consigan dinero o tiempo. Cualquiera de los dos. ¿Alguien aquí tiene mucho dinero? No. ¿Alguien aquí tiene mucho tiempo? ¿Alguien aquí tiene mucho tiempo? Pierden noción del tiempo. ¿Qué mejor que perder la noción del tiempo haciendo juegos? ¿No? Padrísimo. En lugar de que estén trabajando por dinero. Están trabajando también por su pasión. Y alineándolo a su por qué. Si su por qué es hacer juegos. ¿No? Entonces, es como muy importante que también se olviden del miedo. Acuérdense. ¿Cómo se ataca el miedo? Con información. Y con acción. No sé hacer videojuegos. No sé hacer el negocio. Infórmate, güey. Y ponte a leer tanta madre de negocios de entretenimiento puedas. No sé programar. Infórmate. Y actívate, ¿no? Activa esa información. Ponte a hacer. Ponte a eso que leíste. Actívalo. Trata de ejecutarlo. Vas a ver que muchas son mamadas. Pero vas a ver que otras están muy buenas, ¿no? Y bueno, ese es Pancho. ¿Dónde está Pancho? Ya se fue Pancho. Para conseguir dinero, sí tiene que estar orientado a su por qué. O al menos eso es parte de lo que nosotros pregonamos. Y es parte de nuestro eje rector. Si vamos a seguir haciendo esto, vamos a seguir haciendo el negocio orientado a si vamos a hacer apps, tiene que tener a huevo una mecánica de juego. A huevo. Porque si no, no estamos alineándonos a nuestro por qué. Y hay mucha gente que quiere comprar apps ahorita. Pero pues es como comprar office, ¿no? Ustedes todos tienen mucho más conocimiento acerca de gaming. ¿Qué pasaría si el office fuera divertido, cabrón? Entonces, empezar a hacerle los twists si es por dinero y es donde encuentran algo fácil. Y lo mejor aún sería, pues, que aprendan en serio a vender los juegos y puedan tener un equipo vendiendo juegos todo el tiempo. Y bueno, el riesgo de darle a lo que amas tu tiempo de sobra es que siempre lo máximo que puede hacer es un gran mediocre. Pues sí, güey, ¿no? Todo el día atiendo en Starbucks. Y cuando llego, después de mis ocho horas de partirme la madre, trabajo dos en los videojuegos. ¿Qué creen que va a ser mejor el señor? ¿En hacer un late o hacer un juego? Pues un late. Doy clases todo el día. Pues va a ser mejor dando clases. ¿No? Es una lógica muy burda, pero ¿tiene sentido o no? Bueno, le dedicas más tiempo, claro. Entonces, pues a lo que le dedicas más tiempo, en eso te conviertes. Y al final, así como en la escuela alguien te daba un ocho, un nueve, un diez, aquí lo que te dan es un cheque y un depósito o no te doy nada. Me gustó tu juego, está chingón, ahí te van 17 pesos, Apple se queda con 30. ¿No? No me gustó tu mono, tu personaje está del asco, no hay nada. Entonces, lo que tenemos que aprender es ver cómo ese indicador de las ventas es el que nos dice si vamos bien o vamos mal. Y movernos con pasitos, no acá, ah, sí, yo soy Dios, ah, toma mi personaje, son 40 mil pesos por un personaje. Pues tú quién eres, cabrón, ¿no? Y aunque seas papá Dios, pues estás loco, güey, ¿no? Es una cuestión como de ir demostrando qué show. Y utilicen sistemas, un CRM, ventas, siempre que tengan un volumen de cotizaciones o de clientes o tráfico, les va a poder dar algo que es lo que están trabajando este año y si convierten el 0.51, 1.5% de eso, ya les dio de jodido algo de lana para sobrevivir ese mes. Pero tengan ese volumen de ventas ahí metido. ¿Cómo se hace el volumen de ventas? Volumen de cotizaciones, volumen de usuarios activos. Hay varios indicadores que aportan a esto, ¿no? Información. Y controlen el flujo. ¿Alguien ha jugado Civilization? ¿No? Este Railroad Tycoon, el de los prisioneros en Steam. O sea, en todos tienes que administrar lana. Esto es lo mismo, nada más que administras también mucha emoción. Controlen su flujo, júntense con gente chingona. Este es el CFO de Cinépolis, nos hizo un parote a administrar y aprender a administrar la chicharronera. Y no vamos tratando de hacer un juego que se controlaba con la cámara frontal y un color. No pudimos sacarlo a la mera hora, se sentía súper mal. Gastamos un chorro de lana. Si son empresas chiquitas, ¿cuánto pueden gastar? Y pues claro, David Devine, ¿no? El güey este puede decir... El de Coldplay, no, sí, Coldplay. Perdón, Maroon 5. Agarre y dice, es preferible fracasar en la originalidad que ser exitoso en la imitación. Claro, güey, si eres Maroon 5 y el vocalista, pues está fácil decirlo, cabrón, ¿no? Pero cuando ustedes nacieron de su mamá, acá, ¿no? Lo primero que dijeron es, oh, yo quiero ser innovador, voy a hablar Klingon. Pues no, güey, empezaste llorando y tu mamá, mamá, mamá. Y ahí estaba la pobre babosa diciéndote hasta que tú le copiaste y pudiste decir mamá y le diste un significado. El aprendizaje no se da innovando de primera instancia. Le copias a un cabrón, igual que los japoneses, los chinos. Y ya que lo igualas, lo mejoras. Pero no empiezas con una madresota súper innovadora. Aquí nadie sabemos hacer videojuegos. Nadie. Todavía no tenemos a alguien que sobreviva de eso y que sobresalga. Entonces, pues sabes, un pedacito de todo el proceso. Pero tú solo, pues te mueres de hambre, cabrón. Este es un trabajo en equipo. Y ya, pues nosotros estamos tratando de innovar en específico con Gamership, que es una especie de Spotify de los videojuegos móviles. Y pues estamos haciendo nuestras caquitas espartanas en ese aspecto. Participando en Cuanta Madre Podemos, nos invitaron, salimos en Forbes, pasaron un chorro de cosas. Al tú estar ayudando en la comunidad y todo, más gente te conoce y dicen, ¿quién está haciendo algo de esto? Pues este güey, pues hay bien poquitos. Entonces te llaman, ya no los buscas tú. Entonces no tienes ni siquiera qué vender, te buscan. Se siente padrísimo. Tardas un chingo de años, pero... Y después empiezas a ver y a aprender lo que es el capital corporativo, ¿no? Hasta que al final, pues te expones a más empresarios, más inversionistas. Te expones a los medios y que todo mundo te critique. Y pues te expones también a fallar, ¿no? Y que todo esto, todo tu porqué se muera, ¿no? Al día de hoy, este viernes, nos exponemos por siguiente vez el estudio y entramos a una cosa loca que tal vez alguien conoce. Nuevo episodio. Las ideas cuestan. Mil pesos, 188 mil pesos. Pero cuesta más defenderlas. Le cambias el nombre tal vez. ¿Con qué utilidad? Una gran oferta. Shark Tank México. Negociando con tiburones. Nuevo episodio. Próximo viernes a las 10 de la noche. Primero por Canal Sony. Y si me ven cojeando es porque neta me arrancaron un pedazo de la pierna. Estuvo perrísimo, lo van a ver. Ahorita no les puedo contar mucho. Por favor, échenle ojo. Y júntense con la gente que estamos tratando de sobrevivir de esto. La verdad, tenemos muchas ganas de conocer a aquellos que tienen nuestro mismo porqué y que están dispuestos a que les muerda un tiburón la pierna a cambio de poder seguir haciendo lo que amamos. Muchas gracias. ¿Alcancé bien? Si alguien tiene preguntas, no sé cómo estoy en tiempo, pero... No, ya faltan cuatro. Ok, faltan cuatro. ¿Alcanzo una pregunta? Una, pero muy rápida. ¿Una pregunta rápida? ¿Hay micrófono o lo paso? Y quien no alcance, si quiere pasar acá con gusto, le platico que chau. Que chau. Bueno, desde tu punto de vista, ¿qué es mejor? ¿Comenzar usando engines o tratar de hacer, digamos, todo el proceso de abajo? No, no, usa un engine. No, 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 ponte a hacer con lo que sea que ya tengas. Si soy partidario de copiar, imagínate, por mí agarra un juego hecho y modifícalo. Si logras tener éxito con eso, seguramente vas a poder hacer más. Los puristas me van a decir, no, métete desde abajo, vas a tardar 12 años en hacer uno. Depende de lo que quieras, también es válido, pues, nada más ve qué quieres. Entonces, mi recomendación es, usen Unity, usen Game Maker, usen todas esas cosas que ya están hechas y empiecen jugando con ello. Según escucho de los programadores fregones con los que trabajo y a los que respeto, es importantísimo empezar desde abajo. Pero son muy pocos los que pueden hacer eso y encontrar también la lana en el inter de lo que crecen. Entonces, no sé en qué etapa este estuvo. Mi recomendación, si quieres entrar al negocio, es, empieza con algo que ya está hecho, modifícalo y mejóralo. Si quieres empezar por el conocimiento y mejorar tus habilidades de ingeniero, te estoy hablando de que se llevan a nuestra gente por 7,900, 9,000 dólares al mes en San Francisco. Es buena lana, güey. Son buenos ingenieros. Algunos regresan, no sé por qué. Pero les agradezco. Entonces, sí es también otro camino a tomar, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.